bienvenidos a mantequeando con adriana espero que se encuentren muy bien hoy quiero compartir con ustedes cómo preparar estas deliciosas almohabanas colombianas facilísimas de preparar y como les dije deliciosas antes de que comencemos los quiero invitar a que me dejen su manito arriba a que se suscriban ya que activen la campanita de las notificaciones para que así sepan cuando subo un nuevo vídeo y no se pierdan ninguna de estas deliciosas recetas ahora sí comenzamos bueno como les dije esta es una receta muy fácil y es muy rápida de preparar lo primero que vamos a hacer es rayar o moler si pueden moler mucho mejor la cuajada en la cantidad cuajada que voy a utilizar son dos libras de cuajada para las personas que vienen del exterior van a utilizar queso fresco ojalá que no sea demasiado mojado el que yo utilizo acá se llama primo sale y es muy pero muy húmedo por eso hay veces tengo problemas al momento de hornear que no crecen muy bien las almohabanas bueno después de que hemos molido muy bien el queso vamos a comenzar a agregar los ingredientes vamos a agregar almidón agrio de yuca 25 gramos vamos a agregar de leche en polvo 28 gramos y col maíz en colombia se consigue muy fácil la receta original es con col maíz vamos a utilizar 20 gramos yo estoy utilizando fécula de maíz ya que no conseguí el col maíz vamos a agregar también azúcar 37 gramos de azúcar bueno yo sé que muchas personas no tienen báscula lo ideal en este tipo de recetas de pastelería y panadería es utilizar la báscula porque en estas fórmulas se necesita precisión pero para los que no tengan les voy a dejar escrito en el primer comentario en la cajita de información del vídeo la receta en cucharadas pero les recomiendo que se hagan a su báscula o a su gramera para que nos salgan perfectas las recetas que así lo requieren ahora vamos a amasar muy bien como pueden ver esta mezcla no necesita ningún tipo de líquido ya que con la humedad que trae la cuajada es suficiente para amasar bueno después de que hemos amasado muy bien a mí me gusta siempre porcionar lo que voy a hacer es que las voy a pesar yo las voy a hacer de más o menos 50 gramos si ustedes quieren la pueden hacer un poquito más grandes estas no son muy grandes las pueden hacer de 50 60 y hasta 70 a mí con esta medida me salieron 22 almohadas y aquí simplemente vamos a poner en la bandeja de horno vamos a poner papel encerado para que no se les vaya a pegar o le van a poner un poquito de grasa para que no se les pegue pero les recomiendo el papel de horno aquí simplemente les van a dar la forma van a hacer la bolita las van a ir poniendo en la bandeja mientras que estamos haciendo esto ya debemos tener el horno precalentado mínimo 15 minutos a la temperatura de 160 grados la lista de los ingredientes y sus cantidades estarán escritos al final de este vídeo les cuento que cuando yo hago estas almohadas en colombia me quedan muchísimo mejor ya que la cuajada que tenemos nosotras es mucho mejor porque la que yo consigo aquí es demasiado húmeda si ustedes los que vienen del exterior consigue una muy húmeda traten de escurrirla de apretarla lo mejor posible para que no quede demasiado mojada la masa porque si no por eso a veces no crece bueno como les dije súper rápido ahora vamos a meterlas al horno a 160 grados celsius más o menos se demoran unos 15 minutos aquí ellas ya van cambiando de forma cuando se hace con el queso cuaja de colombia quedan bien redonditas quedan como buñuelitos pero como ustedes saben estamos adaptando la receta aquí están más doraditas las del fondo entonces simplemente le van a dar la vuelta para que se doren parejito y se demoraron exactamente 16 minutos aquí miren qué belleza ustedes no se imaginan el olor tan espectacular que tienen estas almohadas para estar seguros de que ya están listos le van a revisar el piso miren que ya está doradito si ustedes ven que está muy blanco quiere decir que le falta todavía un poco de cocción les cuento que estas almohadas son de esas que venden en las panaderías que son tan deliciosas y nos comemos una dos y hasta tres de lo exquisitas que quedan bueno y esta es una de las tantas recetas de almohadas que hay si quieren que les enseñe a hacer la receta de almohada campesina me lo dejan escrito en comentarios también dime con qué acompañarías estas deliciosas almohadas bueno ya que llegamos al final de este vídeo les agradezco de todo corazón por haberlo visto todo si les gustó espero que me ayuden a compartirlo en sus redes sociales y con todos sus amigos ya que así me ayudan muchísimo no se olviden de dejarme su manito arriba y un comentario nos veremos en una próxima receta un comentario 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 un comentario